Pues hoy hemos realizado la tercera jornada de actividad física y convivencia escolar que reúne a todos los grupos de sexto de primaria y primero de la ESO de todos los colegios de Alcañiz y del instituto de aquí, de la localidad. Pues hoy hemos dedicado la mayor parte de la jornada a realizar diferentes tipos de pruebas atléticas por un lado saltos, lanzamientos, circuitos de agilidad y coordinación y trabajo de relevos por equipos y hemos acabado con una milla urbana solidaria en beneficio de Safe the Children. El acercar lo que es las instalaciones deportivas a toda la gente joven y a nivel de niños y que favorezca el uso de todas las instalaciones y el desarrollo del deporte para nosotros es un objetivo principal dentro de la Concejalía de Deportes con lo cual yo creo que por nuestra parte ha sido el objetivo cumplido desde aquí agradecer sobre todo a todo el personal del Servicio Municipal de Deportes a Quique como coordinador, que es el que ha llevado todo el peso específico y a todos los profesores de educación física, darles las gracias y desde aquí seguirles invitando. Esta es una actividad que llevamos la idea de seguir continuando y que perdure durante muchos años. La carrera esa era como una especie de milla solidaria que era para contribuir con Safe the Children para los niños de África que sufren desnutrición y todo eso. Todo el proyecto constaba de tres jornadas. La primera que era Deportes Cooperativos, una segunda que fue una jornada senderista y esta era la última que cierra el proyecto y la verdad que el balance es muy, muy positivo. Por lo menos por parte del grupo de trabajo que hemos organizado las diferentes jornadas como de los voluntarios y que desde aquí agradecemos su colaboración, el balance es muy, muy positivo. Hemos hecho un maratón y un montón de actividades. Y una convivencia con los de primero del instituto. ¿Qué os ha parecido? Muy divertida. Muy divertida. O sea, esos de primero del instituto del año que venís vosotras. Ya, yo espero que hagamos lo mismo. Ha sido bastante divertido de correr y todo eso. Pues hemos hecho una jornada de convivencia, esta es la tercera que hacemos este año, en la que todos los sextos y primero de la ESO, pues hacíamos actividades atléticas. Ha sido muy divertido, la verdad. Me llamo Noa, soy del colegio Emilio Díaz y la actividad que más me ha gustado ha sido la de los recorridos y los altos de longitud y a la altura. A mí me llamo Alba, soy del sexto del Emilio Díaz y a mí lo que más me ha gustado ha sido la milla, correr con mis amigas y que me vea mi familia. Yo soy Alba, voy al colegio Emilio Díaz a sexto y me ha gustado mucho la carrera solidaria porque hemos pasado el rato con nuestras amigas y eso. Hola, me llamo Azahara, estudio en el colegio Juan Sobrarias y voy a sexto. A mí lo que más me ha gustado es lo del salto de longitud y lo de la carrera. Soy Amelia, voy a Emilio Díaz a sexto de primaria y el trimestre pasado hicimos un recorrido a la estaca. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El recorrido el trimestre pasado. Me llamo Leila, estudio sexto en el Emilio Díaz y a mí me ha gustado mucho la carrera solidaria y correr con mis amigas. ¡Vamos con Alba TV!